Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a examinar los principales fases que el algoritmo de Google ejecuta antes de dar los resultados de búsqueda a las personas. Primeramente es importante clarificar que cuando estamos haciendo una búsqueda en Google no estamos buscando en Internet, sino en el índice de Google, el cual es creado a partir de hacer un crawling of the Internet. ¿Qué quiere decir? Sí, vamos a explicarlo en dos diferentes pasos. El primero es el crawling. El primer paso que Google realiza es correr software para examinar la web. De hecho, los programadores configuran este software conocido como spider o araña para analizar todos los links de Internet. Las arañas son dadas una página web o links diferentes conocidos como semillas y empiezan a seguir cada hipervínculo hacia las diferentes páginas. El proceso consiste en la araña siguiendo los hipervínculos de las semillas. Por ejemplo, en la semilla www.link1.1 hay tres hipervínculos, link 1.1, link 1.2 y link 1.3. La araña inicia con el link 1.1. Va a este link y examina los hipervínculos dentro de este, siguiendo los otros tres hipervínculos encontrados, link 1.1.1, link 1.1.2 y link 1.1.3. El mismo proceso para el segundo link, link 1.2. La araña va a esta ubicación y examina todos los hipervínculos encontrados. Lo mismo ocurre para el tercer hipervínculo. Como resultado, la araña conecta todos los hipervínculos encontrados en el crawling. Sin embargo, imaginemos cuántas páginas web hay en Internet. De acuerdo a Internet LiveStats, hay más de 600 millones de websites y este número continúa en aumento. Por este motivo, crawling requiere que no solo una, sino varias arañas corran el proceso simultáneamente. El segundo paso es indexing, o conocido como indexación. Una vez que el proceso de crawling ha finalizado, el resultado se compila en un índice. Similar a un libro, el índice contiene la página y el texto que están buscando. La gran diferencia es que el índice de Google incluye información acerca de las palabras y sus ubicaciones. Además, cuando se ejecuta una búsqueda a nivel más básico, Google no solo busca en el índice para encontrar los resultados apropiados, sino que además presenta predicciones de la búsqueda. Esto se conoce como Google al instante. Cuando se ejecuta una búsqueda, Google chequea el índice y aplica reglas de ranking. Por ejemplo, cuán nuevo es el contenido, número de páginas web que se conectan a esta página, palabras en la página web, sinónimos, calidad del contenido, texto en la URL, en el título, en el cuerpo del documento. Los resultados ranqueados y los más importantes, los más altos, son presentados. En resumen, el algoritmo de Google ejecuta dos procesos principales antes de que la gente inicie la búsqueda. Crawling, el cual es usado para revisar los enlaces entre páginas web e Indexación, el cual es un resumen de los vínculos entre páginas web.